guau 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 ya señores voy a piquear marco faceta y voy a cerrar el juego ya que esta que ese amenajero horrible oye lich woooo woooo oye que? oye el lich por donde entro? oye no me des clarity no es necesario aaa bruto aca mierda mira muy muy hermidas si pueden bendice y evocam eres onza mientras que yo tenga mi maldita tercera segunda no me vas a matar oye maldito eres para invalidos romeo antresia jajajajaja que vas a ganar amigo payaso mira viene tu novia encima si venga tu novio abajo esta complicado porque tiene nivel 6 no pelee 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 Ok, escuchenme, ha puesto el Warlock encima posiblemente. ¡Fala miércoles hoy! ¡Señores, el Warlock carreando el Dota! La Pantone dejándose de meter Sander también ahí. Hagan Inceptor, comienzo a pelear, chapo a la Windranger y a ver qué sale, ¿no? ¡Vamos! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Qué buen anqueo, ah! ¡Vamos! 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 ¡Eso, baby! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos! 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 ¡Ven acá! ¡Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá! ¡Muele basura! vas a matar especial chucha vas a matar hoy me copié la mina de ruby, cuidado cúrala cada rato por favor a la Pantan Pantan, no te arriches compadrito la Pantan la cago la Pantan la cago acá puede ser Golen, ahí puede ser tal vez ahí, ahí la Pantan la cago horrible la Pantan la cago horrible horrible, horrible, horrible yo prometí que iba a bailar carajo, puede estar concentrado hablando chache, mierda minimicé para ver tu chat que es la Wradera y la Wradera ¿El enemigo es copo? Dios, la asalta de brutos ¿Puedo un Sentry para la Wing? ¡Adiós, basura! ¡Adiós, basura! ¡Adiós, basura! ¡Adiós, basura! Hemos ganado con puros seres comunes Bueno, guardo juego muy bien ¡Adiós, basura! ¡Adiós, basura! ¡Adiós, basura! ¡Adiós, basura! ¡Adiós, basura! ¡Adiós, basura! ¡Adiós, basura!